Extensiones de fantasía Hoy os voy a enseñar una manera fácil de lucir unas extensiones divertidas y diferentes. Necesitamos un pasador de anillas, unas extensiones con la punta redonda y unas tenacillas. Haremos una partición en la parte interna y lo sujetaremos con una pinza para que no nos moleste. Cogemos un mechón pequeño y lo enrollamos. El pasador tiene una pestaña que se abre y que se cierra. Lo que tenemos que hacer es coger una anilla e introducirla adentro. Enganchamos el mechón, subimos la anilla, la sujetamos con la otra mano y estiramos el cabello hacia abajo. Lo único que tenemos que hacer es introducir la parte de arriba de la extensión y apretar la anilla con la estenadilla. Hacemos una partición en la parte interna y la sujetamos con una pinta para que no nos moleste. Cogemos el pasador y colocamos la anilla, abrimos la pestaña e introducimos el cabello. Subimos la anilla, la sujetamos con la otra mano y estiremos el mechón. Introducimos la parte de arriba de la extensión y apretamos la anilla. Podéis encontrar el material en tiendas especializadas, en ebay o incluso en algún bazar oriental. Os espero en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Os mando un beso muy fuerte y nos vemos pronto en el próximo vídeo.